Dale un toque elegante a tu baño instalando la coladera cuadrada doble vista código 2632 de la línea Diseño Flex de Fleximatic. Su cuerpo está fabricado de ABS, material altamente resistente y compatible con tuberías y conexiones de PVC al utilizar pegamento, realizando instalaciones 100% herméticas, a diferencia de coladeras que al ser metálicas no se unen al tubo por la incompatibilidad de materiales, provocando fugas. El código 2632 se conecta a tubería y conexión de 2 pulgadas. Para conectar a conexión es necesario utilizar el casquillo. Su rejilla está fabricada de acero inoxidable con una resistencia de hasta 300 kilogramos. Brinda dos opciones de vista, espejo o con piso cerámico. Para colocar piso cerámico es necesario retirar los ganchos y colocarlos del lado contrario. Ahora colocamos silicón y pegamos el tramo de piso. Así quedará oculta la coladera, dándole una vista minimalista a tu baño. La coladera doble vista incluye check antiolores. Su función es evitar el ingreso de malos olores, virus e insectos provenientes del drenaje. El check tiene un flujo de 12 litros por minuto, siendo ideal para instalarse en baño o medio baño. Con Fleximatic instalas calidad y confianza.